Música Fumar Puchos mejora mi imagen ¿Verdadero o falso? Totalmente falso Disculpe, señor Mare, espere un ratito, ¿por qué falso? Porque no te da salud, no te llena de nada, es solamente una actitud Y no me gustaría Sin drogas tú tienes el control, tú puedes sin drogas Es una línea de ayuda completamente gratuita El alcohol y el tabaco no son drogas ¿Verdadero o falso? Falso ¿Por qué? Porque igual son adictivos Una adicción es mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!